Su padre fue carpintero, su casa carpintería. Ahora, viniendo de donde vino, tuvo que tener la misma simplicidad de la mesa, de la cruz o de la silla. Lo conocí en Abrapampa cuando Abrapampa tenía cuatro calles hacia Chile, dos calles hacia Bolivia. Comenzamos a entendernos de la forma más sencilla, juntando piedritas blancas para hacer alcantarillas. Alcantarillas que siempre nos han unido en la vida. Un día nos separamos, tuvo que llegar el día. Me vine Peñas abajo, él se quedó siempre arriba. La tierra se hizo papel, los años se hicieron tinta. Cada carta de sus manos eran manos que traían. Cogollos de estrellas altas, aromas de ricas ricas. Lo que no estaba en las letras, se adivinaba entre líneas. Rinconada, cazabindo, miraflores, lagunillas. Toda la puna en sus cartas como un corazón se abría. Si tales bienes me has dado, bien está que yo te diga. Leopoldo, Leopoldo, cuando me muera, tiéndeme una alcantarilla. Desde el umbral de tu casa hasta la sur lejanía. Que entre la vida y la muerte, o entre la muerte y la vida, no hay otro puente mejor que ese de la mano amiga.